... Enteros, troceados o laminados, en formol y congelados. Hay un lugar en Vallecas que alberga un banco de cerebros... ...destinados a la investigación. Una segunda vida para un órgano que, enfermo o sano... ...podemos donar a la ciencia. Es decir, yo me muero y en menos de cuatro horas... ...voy a estar aquí y vais a extraer mi cerebro. Pues sí, dicho así, sí. Sabemos que la calidad del tejido que después vamos a congelar... ...o vamos a fijar, depende en gran medida de ese espacio de tiempo. En esta sala se guardan los hemisferios izquierdos, ¿no? En formol. Sí, aquí están, una vez que los hemos separado... ...aquí están esperando a la siguiente fase... ...que es el tallado y la toma de muestras para histología. ¿Y el hemisferio derecho dónde están? Los congeladores, ya loncheado y congelado. Las muestras de tejido fresco congelado... ...que se utilizan en investigación molecular... ...son las que más nos piden los investigadores. El Banco de Tejidos 100 integra la unidad de investigación del proyecto Alzheimer. Equipos de todo el mundo solicitan muestras de cerebros a este centro... ...para sus investigaciones. En este sentido, España es un país puntero. La ventaja de estas instalaciones de Vallecas... ...es que integran una residencia y un centro de día para personas... ...algunas con enfermedades graves en el cerebro. El seguimiento es constante. Alberto, ¿cuánto pesa un cerebro? Pueden llegar a pesar 800 o incluso 700 y pico gramos. Porque están atrofiados, ¿no? Este es un caso de control. Es una donación de una persona sin enfermedad neurológica... ...pero en sus 70 años. De manera que, bueno, siempre tenemos que sospechar... ...que puede no ser un control perfecto. Voy a separar el tronco. Siempre hacemos este corte. Si este cerebro tuviera Parkinson, fuera de un paciente con Parkinson... ...aquí no veríamos nada. Esta pigmentación se habría ido porque este núcleo... ...es el que degenera específicamente en la enfermedad de Parkinson. Los ojos estarían aquí, ¿no? Los ojos estarían aquí. Porque veis que las circunvoluciones están muy apretadas. Las cisuras entre las circunvoluciones no tienen espacios. Mientras que si vamos hacia el lóbulo frontal, pues vemos que se separan más. Es decir, tiene un... no mucha, pero tiene un poquito de atrofia. Y probablemente tenga patología de tipo Alzheimer. Alzheimer. Existe una muerte de neuronas y la atrofia de determinadas zonas del cerebro. Es una demencia incurable y terminal, pero hoy sabemos que la velocidad a la que se desarrolla... ...depende de factores como los años de escolarización, el manejo de idiomas o la práctica matemática. Incluso las relaciones sociales del sujeto influyen en la rapidez con que se desarrolla una demencia. Veamos ahora cómo es un cerebro en estadio más avanzado de esta enfermedad. Estos son placas de ateroma. Es aterosclerosis. Veamos que todas las circunvoluciones están estrechadas. Hay unos espacios... Veamos que comparad esa zona con esta zona. Hay huecos, se puede meter el dedo casi, ¿no? Es muy característico ver la atrofia alrededor de esta cisura, que se llama de silvio. Comparad esta estructura con esta estructura. Que esto no es liso. Hay unos granos que aquí ya han desaparecido. Esos granos son grupos de neuronas, que son las primeras, de las primeritas que se afectan en el Alzheimer. Lo que hace es que corta el circuito de la memoria episodica reciente. A ver, Alberto, quiero donar mi cerebro a la ciencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Nada, es muy sencillo. Primero tienes que informarte, firmas el consentimiento, registramos a una persona de contacto. Porque la donación de cerebro es una donación post-morte. Y aquí tienes tu carnet de donante para que lo recuerdes tú y además para que todo el mundo sepa que eres donante de tejido cerebral. O sea, que ya has sido donante de cerebro. Exactamente. Todo por la ciencia.